La cumbia de la inconforme Échale el sabor Así Como dice mi Richo 82 Que sabor Pero que sabor Tiro pa' delante, nunca pa' tres Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar ¡Huepa! 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 A cumbia, cumbia ¡Dice! El famoso Christian Chaca con famoso X Es de Christian y las estrellas del sabor El sonido fantástico siempre Con la que vamos a bailar Así ¡Familio de Alta! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! Para mi pequeño Cesarín Es que quiere bailar con Amari Yolis Allá arriba ¡Acabrón! ¡Cumbia! 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 Ahí viene el Bocho ¿Cómo dice mi Bocho? Y la Cholindrina Que baile Cholindrina Que baile Cholindrina Como dice mi Bocho Y compadre pirata El paso de la chaquetita Esa, 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 esa Cumbia! Como dice mi Mariolis Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Y el paso que dio la vuelta al mundo Cumbia! El paso de la mamadita O el paso de la rimón El paso de la rimón Ahora, la rimón Ahora, la rimón y Yolis ¡Sabroso! ¡Baila la rimón y Yolis con mi Bocho! ¡Así! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cumbia! Cumbia, 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 cumbia Ahora se ha elegido esta chala manacha ¡Gira cumbiambera! Los tres inseparados, tal vez allá hay el famoso tomate Con pin Venga semi astuto Echa del gachito perro Cumbia Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Cumbia Dale burrito Vamos a bailarlo Que baile la bandota, que baile la bandota Que baile la bandota Al ritmo y al sabor Que lejos y ya ya Si señor, que se alucine mi banda esta noche Dice Todo el mundo Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Toda la bandota, con la mano arriba Al ritmo del duepa Con la mano arriba, dice la banda Un, dos, un, dos Un, dos Tócale sabroso, dice Cumbia Sabroso Dice uno, dos y tres La UDG de seductores otra vez Esta noche para el Armando el Gipi Para el Hipón el Parca, uno y dos Para el Rojo, Mocho y Oki El Rojo Y señor Esta noche en Chita el Tamales, Julián Ahí está para el Juanito Toda la banda donde quiera que se encuentre Dale cumbia 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 Todo mundo Vamos a hacerlo sabroso esta noche Muchas gracias a mi compadre Jaimito Guzmán Amigo de muchos años Allá en la culto Que recuerdos papi Alemanito Toda la banda Toda la bandota Esta noche Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Toda la bandota Con la mano arriba Al grito del hueva Con la mano arriba Un, dos Un, dos Tócale sabroso Dice Cumbia 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 Esta noche para el Bocho Esta le culinaría mejor Y las manos doble Esta noche Marillolis Con mucha ropa Mucha trupa Ale bonito Que suene mi sabor Y dice Cumbia Cumbia Eh, 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 eh Ale bonito Que suene mi sabor Que suene mi sabor Dice Entre caldas y bocinas Cumbia 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 El chico de las cabines Cumbia Eso lo dice el famoso Che Machuqui Y el cordero Ale el pollo El peluche Huevo Ese chipino Chabatache El guichi El tabo Quince Todas las bichas banderas Ya presentes Cumbia Cumbia Puro famoso Y astuto La verga Cumbia Ale Cumbia Tócale bonito Mi caimito Sabroso Papá Eh Ya viene Julián Ramírez ¿Dónde está Juliáncito? Julián Ramírez Sonido pirata Se solicita en la cabina Para echar una chelota Papi A ver Que suene mi sabor Que baile mi sabor Dice Que todo el mundo Baila y goza esta noche Cumbia Dice Esta noche Para Juan Carlos Toda la vez Dos pa' Ute DJ 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 TNT Ese DJ Toda la bandera Cumbia Mera Sonidera Caguamera Tequilera Si señor Viene Julián Ramírez Sonido pirata Que suene Cambiar el color Esta noche Para mi chica Cumbia Mera Siempre como siempre Para siempre Puro famoso Pirata Y astuto Esta noche Mi compa A ver Tiene pirata A la pirata Dice Vamos a bailar Vamos a bailar Taca 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 Ándale bocho Que baile el bocho Y toda la bandera Cumbia Pera Sonidera Que aguamera Que la baila Que la goza Y en la pista Y en la pista Se destroza Ya nos acompaña Dedicárselo Al famoso Cristian La famosa increíble estrella El sabor Sonido Fantástico Siempre Pero siempre Que siempre Te lo manda Ya nos acompaña Que estuviera a tu lado Mil besos te daría Pero como no lo estamos Vamos a ver Una belleza Toda la alegría Para Fernanda De parte de su gran amor En Charlie Para Selly Todos los elegidos Taca Magocha La china cumbia Pera Y las tres inseparables La traviesa Yaret El famoso tomatele Eh 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 Ándale bocho Que baile el bocho El paso del sabito Mi bocho Eso 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 Andale Chilindrina El paso de la chiripiorca Mira mi Jaime Eh 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 El paso de la chaquetita Bocho Ahí va la chaquetita Eh 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 El paso de la mamadita Mi bocho El paso del bebe leche Mira bebe leche Bocho Ándale Ahí viene el famoso Dice Último grito de guerra papá Vamos a bailar Vamos a bailar Sonido Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Huepa 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 Esa chica cumbia Mera Cumbia baila Ya se va Dice Ya se va la cumbia Así Se va el sabor Dice Baila la vida Armandir Los inolvidarios Por ahora Esa no es plus Esa noche para Ay para mi famosa Increíble estrella del sabor Para mi famoso DJ John Mis amigos Nosotros nos vamos Vamos